Muy buenos días y gracias por acompañarme. Un hombre de Michigan será enjuiciado por asesinar a tiros y puñaladas a su padre, su madre y a su hermano. Su sobrinita fue testigo de este trágico hecho. Y salen a la luz nuevos detalles del devastador incendio que cobró la vida de 12 personas, 8 de ellos menores de edad en Filadelfia. Fuentes revelan las posibles causas de este siniestro. Y en Puerto Rico, una joven madre y su pareja fueron asesinados a balazo dentro de su residencia. Detalles en esta nueva edición. Comenzamos. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Eni con Más. Un breve informativo siempre con la verdad. Antes de entrar en los temas, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, recuérdese hacer clic en el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Inicio en Michigan, donde un hombre de 23 años de edad, quien presuntamente asesinó salvajemente a tiros y puñaladas a su padre, a su madre y a su hermano. En septiembre pasado, será enjuiciado por este triple asesinato. El martes, la jueza Julia O'Neill dictaminó que los fiscales pueden procesar a Daniel Sokstad, instruido de tres cargos. Cada uno de homicidio abierto y delito grave con un arma de fuego. El triple homicidio ocurrió la noche del 24 de septiembre, cuando los agentes policiales respondieron a llamadas de emergencia y encontraron los cuerpos de John Sokstad, Barbara Sokstad y Ryan Sokstad, que habían sufrido múltiples heridas de bala. Según la fiscalía, eran disparos de una escopeta. El padre de Daniel Sokstad recibió un disparo desde la distancia y tres desde corta distancia. También fue apuñalado once veces. El sospechoso presuntamente le disparó a su hermano cuatro veces y luego lo apuñaló cuatro veces más. A su madre, el presunto asesino, solo le disparó una vez en la espalda. El hecho supuestamente ocurrió frente a su sobrina, una niña de cinco años, que logró escapar cubierta de sangre a la casa de un vecino, a quien le informó lo ocurrido. El hombre posteriormente alertó a las autoridades. El sospechoso Daniel Sokstad fue detenido la mañana siguiente durante una parada de tráfico. Tenía salpicaduras de sangre en los pantalones y las gafas. En su auto, los investigadores hallaron varios proyectiles sin usar de una escopeta que coincidía con los proyectiles esparcidos cerca de los cadáveres de sus familiares. También encontraron una escopeta de calibre 12 en el asiento trasero y otros cartuchos de escopeta no utilizados en un cajón dentro de su habitación. Pasando a otro tema, surgen nuevos detalles sobre el fatídico incendio que cobró la vida de 12 personas, ocho de ellos menores de edad en la ciudad de Filadelfia. Según informes, el siniestro pudo haber sido causado por un niño de cinco años de edad que jugaba con un encendedor de cigarrillos cerca de un arbolito navideño. El incendio de la mañana del miércoles arrasó con un edificio de tres plantas dividido en dos unidades y se cree que las víctimas incluyen a dos madres y sus hijos, cuatro adultos y ocho niños. Otras dos personas también resultaron heridas de gravedad y se encuentran hospitalizadas en estado crítico y una de ellas es menor de edad. Un niño que fue rescatado con constantes vitales falleció posteriormente. Otras ocho personas pudieron escapar del edificio por sus propios medios. Según las autoridades, el fuego se inició en la madrugada del miércoles en un inmueble duplex propiedad de la Autoridad de Viviendas de Filadelfia, en el que vivían unas 26 personas, ocho en una unidad que ocupaba el primer piso y parte del segundo, y dieciocho en la segunda vivienda situada entre la planta segunda y tercera. Los bomberos dijeron que el edificio contaba con cuatro detectores de humo operados con baterías, pero que ninguno estaba funcionando, y la última vez que ese edificio fue inspeccionado fue en 2020. Nosotros en EnicoMás, como siempre, estaremos pendientes de todos los detalles que surjan con relación a este trágico incidente. Pasamos ahora a Puerto Rico, donde una mujer que se cree estaba embarazada y su pareja fueron acribillados a balazos dentro de un cuarto en su residencia. Las autoridades identificaron a las víctimas como Shalimar Soto Rivera, de 25 años, y Carlos Delgado Otero, de 28. El hombre, a quien apodaban Machito, poseía expediente criminal por apropiación ilegal y violencia doméstica. Los sicarios, según la policía, dispararon hacia una ventana de cristal, y tras romperse las hojas de vidrio, entraron en el apartamento que habían rentado hace tres meses, y allí los ultimaron a tiros con armas de diferentes calibres. La policía boricua investiga si el narcotráfico guarda relación con el doble asesinato, y ahora la uniformada se apresta a revisar los videos de las cámaras de vigilancia de algunas residencias aledañas para ver si pueden identificar a los asesinos. También tratan de determinar el móvil de este doble homicidio. La policía confirmó que la mujer era hija de un ex oficial de la policía que se suicidó hace varios años, y que ésta era madre de otra menor de entre 3 y 4 años de edad que fue puesta bajo custodia de una tía. Como parte de las pesquisas, las autoridades planean investigar al padre de la menor cuando se ha identificado. La autopsia confirmará si Soto Rivera estaba embarazada en su cuarto o quinto mes de gestación. Y nosotros, en Enicomás, estaremos dándole seguimiento a este caso. De esa manera termino esta edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales, y a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, recuerde activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos y mantenerse al tanto de temas súper importantes para nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima edición de Enicomás. Recuérdese, un breve informativo siempre con la verdad. ¡Gracias!